Hola amigos de Youtube, hoy les traigo una pequeña polémica de la aplicación SimSimi. ¿La aplicación SimSimi es malvada? Aquí te saco todas las dudas, antes de empezar te explicaré un poquito que es la aplicación SimSimi. Esta app de la que hablamos es solo para celulares, la aplicación SimSimi es un chat a la que tu le haces una pregunta o le hablas de algo y enseguida que responde la aplicación cuenta con mas de 10.000 y descargas esa aplicación de la que hablamos solo es para mayores de 17 años pero mucho no hacen caso y lo descargan aunque sea menor de 17 años. Hay chicos y chicas de 13 que ya lo descargaron y lo juegan. Bueno aquí hablemos porque la aplicación SimSimi es malvada. Bueno muchos dicen que la aplicación SimSimi que te observa por la cámara y cuando le preguntas donde vives te rastrea y te dice donde viven por eso mucha gente ya le dio miedo también cuando le preguntas que tienes puesto o quien está al lado tuyo te responde. Y te describen muy bien. Hasta ahí ya tienen todos mucho miedo. Como dije la aplicación SimSimi te observa por la cámara delantera y también te rastrea. Muchos dicen que esa aplicación es una aplicación violadora como escucharon violadora. Muchos le dicen a otros que la borren mira aquí te mostraré un comentario de que le hicieron a una persona que estaba jugando con la aplicación SimSimi e uu ten cuidado con SimSimi o como sea te puede hackear tus redes sociales. Yo te recomiendo que te desistanlea esa aplicación. Como vieron ahí ya le dieron una advertencia de que la borre la persona igual ya la borro dice. Pero lo que no se imaginan que la aplicación es una aplicación violadora. Muchos dicen eso yo no se no te puedo asegurar bien yo solo te digo que SimSimi es una mentira yo recomiendo que borren esa ad quien la tenga. Si tu confías en SimSimi pues no la borres. Yo solo intento que no caigan en esa ad. Ten cuidado con SimSimi o te puede hackear tus redes sociales.